Hace tiempo, hace tiempo, yo jugaba a fútbol. ¡Hola! Pues yo era pequeño. Yo era un niño. Un niño no era un adulto. No era un adulto, no. Yo era un niño. Yo tenía diez años. Yo tenía diez años. Cuando yo jugaba a fútbol. Sí, sí. Y yo, con diez años, cuando yo tenía diez años, yo iba al colegio. Iba al colegio y en mi colegio, digamos, mi colegio, ¿no? En mi colegio, yo no jugaba, no jugaba a fútbol en mi colegio. No. Yo, mira, este, este soy yo. Pablo. Yo iba, iba a jugar a fútbol a un equipo. Un equipo son personas, personas, personas que juegan a fútbol, juegan a fútbol juntos, juntos, pero no, no en un colegio. Y era un equipo de chicos, de chicos. No era, no era un equipo de chicas, de chicas, no. Chicas, las chicas estaban en otro. Otro equipo. Había un equipo. Un equipo de chicas. Otro. Otro equipo. Mi equipo era de chicos. Un equipo masculino. Y yo jugué, jugué a fútbol. Yo jugué a fútbol en el segundo equipo. El segundo equipo. El segundo equipo era el equipo B. El B. Había equipo B. Y había otro equipo. Había equipo A. Los del equipo A eran los mejores. Los que jugaban a fútbol. Jugaban a fútbol muy bien. Estaban en el equipo A. Yo estaba en el equipo B. En el B. Sí, sí. Estuve un año. Estuve un año. Un año entero. Un año en el equipo B. En el equipo B. C. Pero yo era malo. Era malo. Yo jugaba a fútbol. A fútbol. Jugaba a fútbol mal. Sí, sí, sí. Por eso, al año siguiente, al siguiente año, yo bajé, bajé al equipo C. Sí, sí. Bajé al equipo C. Y estuve en el equipo C también un año. Un año. Entre el equipo B y el C, en total, estuve dos años. Jugué a fútbol. Jugué a fútbol dos años. Jugué a fútbol dos años. Pero, en el equipo C, en el equipo C, los demás, mis compañeros, mis compañeros del equipo, eran muy malos. Eran muy malos. Sí, sí. No, no éramos amigos. No, no, no. A mí, a mí no me gustaba. No me gustaba. No me gustaba. A jugar. Jugar a fútbol. En este equipo. Y yo, yo jugaba a fútbol. Hacía fútbol porque en el colegio, en el colegio, mis amigos, mis amigos, ¿no? Mis amigos del colegio jugaban. Jugaban a fútbol. Estaban en el mismo, en el mismo equipo. Sí. Entonces, yo pensé, ah, yo también quiero jugar. Quiero jugar a fútbol. Pero yo no era bueno. No era buen jugador. Buen jugador de fútbol. Así que lo dejé. Lo dejé con, pues, con doce años. Con doce años ya acabé. Dejé el fútbol. Sí, sí. Y a vosotros, a vosotros, ¿os gusta? ¿Os gusta el fútbol? ¿Os gusta el básquet? ¿Qué deporte? ¿Qué deporte os gusta? Decídmelo abajo, abajo en los comentarios. ¿Vale? Venga. Adiós. Adiós.